Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Desde el lugar de la noticia, esto es Informativo Atlanta a través de Telemundo. Soy Jorge Buso y esto es lo más importante. A dos semanas y media de su ocupación por el llamado Grupo de los Indignados y luego de que el alcalde Casimbrín revocara un día antes la orden ejecutiva que permitía su permanencia, durante los primeros minutos de este miércoles, eventos de la policía de la ciudad de Atlanta procedieron con el desalojo de los manifestantes que desde el pasado 7 de octubre acampaban como protesta en Woodruff Park. Poco antes del desalojo y arresto de manifestantes en el centro del parque, otros más den apoyo y cerraron el acceso vehicular de Peachtree Road en el centro de la ciudad en donde llevaron a media calle las tiendas de campaña donde durmieron por varios días. Estamos conscientes del riesgo y realmente vale la pena. Yo puedo decir que soy ilegal, soy ilegal, estoy ilegalmente en este país, pero eso no quita que podamos estar aquí y apoyar el movimiento. Para las 2.30 de la mañana, autoridades de la ciudad encabezadas por el alcalde Reed dieron por concluidas las operaciones con el completo control del parque y la disolución de la protesta.